En tu calidad como diputada tampoco puedes... Claro que se puede hacer. Desde la parte institucional, obviamente aquí has aprovechado... Claro que se puede hacer, Ernesto, la cuestión es, y tú lo sabes muy bien, lo van a hacer, tiene la voluntad política, la independencia, la capacidad. Los diputados y diputadas de la bancada mayoritaria que tienen todo el poder para ejercer ese poder, para ayudar a la gente, para garantizar la integridad de las elecciones, para pedirle cuentas a los funcionarios que han electo, o solo esto, solo van a apretar el botón, solo van a decir que sí. ¿Razón entonces que Claudia Ortiz no tiene confianza en ese mecanismo o en ese rol del tribunal frente al tema de la fiscalización y auditoría que debe tener el botón en el exterior? Lo importante es que decir que no tengo confianza porque me parece delicado afirmarlo de esa manera. Bueno, plantea dudas de cómo se está llevando a cabo, o no tienes información de lo que hace el TEC, de lo que hace el TEC. Exacto, entonces yo invito más bien al tribunal a dar confianza, invito al tribunal a dar muestras de transparencia y de confianza y de una ecuanimidad en la aplicación de la ley electoral, en la aplicación de la constitución, pero solo el hecho de escribir una candidatura que no es constitucional, ya da muestras muy graves también de esa falta de independencia y respeto a la constitución. Pero yo invito también a los titulares del Tribunal Supremo Electoral a dar esas muestras de confianza, de diálogo y de apertura a la opinión pública sobre esos puntos que he planteado. Y realmente es la Asamblea Legislativa la que tiene que pedir de forma institucional estas cuentas también, pero la única manera de que podamos garantizar funcionarios en estas instituciones que hagan una labor independiente del poder es cambiando la Asamblea Legislativa, es teniendo una mejor Asamblea, una Asamblea con diputados que sean coherentes, independientes, valientes y que representen al pueblo salvadoreño y no un pequeño grupo de poder.